Bien, buenas tardes. Me acaba de llegar a través de un compañero la información de que la sección de transportes de UGT y comisiones obreras de la provincia de Pontevedra han estado negociando con la patronal la renovación del convenio colectivo. Pero eso de por sí es bueno, sería bueno, si no fuera porque una vez más lo han vuelto a hacer, lo han vuelto a hacer como están habituados a hacerlo siempre, sin informar a los trabajadores, sin informar a los conductores de qué están negociando. Siempre nos enteramos a todo lo pasado de lo que ya han negociado, ya han firmado. En este caso no se ha firmado. Las informaciones que tengo dicen que el acuerdo se llegó en el mes de mayo, el acuerdo se llegó en este mes de mayo, pero que, porque claro, como los señores de UGT y de comisiones obreras tienen mucho trabajo, y los de la patronal también, sus amos, después de haber hecho toda esta maniobra al más puro estilo mafioso de los años 20 en Chicago, que solamente defendían sus propios intereses y los intereses de sus amos, los patrones, las empresas, esto no lo han vuelto a hacer, han vuelto a llegar a un acuerdo que solo beneficia a la patronal, a los trabajadores, a los conductores, nos dejan hipotecados para los... De momento, por la información que tengo, solamente se firma hasta finales del 2021. Pero no se toca al convenio anterior, o sea, se firmó todo el texto, se renueva todo el texto que estaba, que era una puta vergüenza, con cláusulas ilegales, como el cobro por kilómetro, que estaba reflejado el convenio de Bontevedra, el cobro por kilómetro, cosa que es ilegal, las dietas no se tocan, de momento lo que ha llegado hasta a mí es solo la tabla sanarial, estoy a la espera de que me llegue de conocer el texto íntegro, pero me han dicho eso, que no han tocado nada, que solamente ha variado la tabla sanarial. Como era de esperar, cuando se reúnen los mafiosos, lo que es la tabla sanarial, lo han tocado, lo tengo a lo tanto, para que no... Lo han tocado mínimamente, os voy a explicar. En la provincia de Bontevedra, y esto atienda al señor secretario de la CETEN, este señor que salió el otro día en un programa de mucha audiencia de televisión, en espejo público, para ser exactos, el señor empresario de la CETEN, que decía que los conductores en España cobraban 1.500 euros a nacional y 2.400 a internacional, atienda, señor secretario general de la CETEN, en el convenio de la provincia de Bontevedra, el salario base, en ese denigrante convenio, indigno convenio que habían firmado hace 5 años o 6, nuestro salario base lo dejaron al final, con la última subida que fue la que se hizo en el año 2019, después de hacerle 4 subidas, ha quedado en 1.101,85 euros. 1.101,85 euros. Señor secretario de la CETEN, mucho, muy lejos de esos 1.500 que usted dice, pero muy lejos, muy lejos. Vale, punto 1. La pandilla de mafiosos estos, que se reunieron con alevosía y premeditación, sin avisar a nadie, en mayo de este año pasado, de este año, perdón, ha llegado a la conclusión de que nos van a subir el salario base a 1.110,11 euros, con carácter retroactivo desde mayo del 2020. No desde enero de 2020, no, no, desde mayo, no vaya a ser que que nos pongamos ricos con semejante subida. Pasamos de 1.101,85 a 1.110,11 con carácter retroactivo desde mayo del 2020. Como veis, es una subida bestial. Yo, joder, llevo todo el día echando cuentas en qué me voy a gastar esos 8,26 euros al mes que me tienen que pagar de atrasos del año pasado. 8,26 euros al mes. Desde mayo a diciembre, ojo. Eso quiere decir que serían unos 66 euros al año de atrasos que poben. Más de 2 euros del plus de dedicación exclusiva y 16 euros de las pagas estres. Lo cual haría un total de unos 84 euros que estoy ya reservando mi viaje a Cancún con los 84 euros que voy a cobrar de atrasos del año pasado. Esto, señor del ACETEN, señor secretario general del ACETEN, es lo que cobra un trabajador. aparte de las dietas, por supuesto. Pero, no hay ni una sola, creo que no hay ni una sola o muy pocas empresas en toda la provincia de Pontevedra, por ejemplo, que es lo que yo más conozco, que es en la provincia que yo estoy, que paguen las dietas íntegras. ¿Y por qué digo íntegras? Porque todas o casi todas las que las pagan, si es que las pagan, le descuentan al conductor la parte proporcional de la pernoctación. Porque dicen que como el camión lleva un camastro, lleva un amago de cama, no están obligados a pagarnos la parte proporcional de la pernoctación. Porque, claro, nosotros no tenemos, no somos seres humanos, no tenemos derecho a un baño, a una ducha y a unas condiciones higiénicas normales. Que nos den una colchoneta para dormir, igual que a los animales se le da una cuadra para que se acueste, ya está. Pero, mira, a los animales se le pone agua para beber, para que tengan que beber toda la noche. Nosotros es que ni eso, no tenemos ni donde coger un vaso de agua. No tenemos para... Eso es un... no es... no son condiciones dignas para una persona. Para una noche puede ser. El convenio de Pontevedra no hace diferencia de transporte nacional a transporte internacional. no hace absolutamente ninguna diferencia. Con lo cual, eso es el salario para transporte ya sea nacional o internacional. Para el 2021 se han estirado un poquito más. Pero no creáis que mucho más. Se han estirado un poquito más y pasa de 110,11 euros que sería del 2020 a 129, a 1129, perdón, de 1110,11 euros a 1129,54. Lo cual es una subida de 19,28 euros al mes. Casi, casi lo que ha subido la luz. Proponacionalmente, una cosa parecida más o menos. Y lo que ha subido el gasolio y lo que ha subido la vida y lo que han subido los alimentos. Una cosa parecida. Y esto hasta finales de 2021. Todo lo que dan más cláusulas de ese convenio, de ese nefasto convenio que tenemos en la provincia de Pontevedra no las cambian. Seguimos exactamente igual. Seguimos a merced de los empresarios, a merced de la patrolar. Esto, según me han dicho, se ha llegado a ese acuerdo en el mes de mayo pero está sin firmar. No se ha firmado de momento. No se ha firmado, me dicen que se firma en septiembre para entrar, para que salga publicado en octubre. No sé qué podemos hacer nosotros. En el futuro no sé si podemos hacer algo, no sé qué podemos hacer, pero lo que sí podemos hacer es no quedarnos callados. Que la opinión pública, que todo el mundo sepa lo que hacen con nuestras vidas, lo que hacen con nosotros y no sé, el derecho al pataleo eso no nos lo van a poder quitar. No nos lo van a poder quitar. y yo, a ver, respecto a esa subida, solo se me ocurre una cosa para decirle a estos señores de comisiones y de lo que tengo, y es que se meta la subida por donde le entre. que se meta en la puta subida por donde le entre y que no sé, que dejen ya de quejarse de que no, de que la gente no se afilia, de que la gente no participa en los sindicatos, pero cómo cojones vamos a participar con gente como vosotros haciendo que firman estos convenios. No se os cae la cara de vergüenza cuando se avisa la calle. De verdad, que no se os cae la cara de vergüenza firmando esto. Es que es normal, joder, es normal que no creamos en vosotros, es normal que cada vez estemos más lejos de los sindicatos. Viendo estas cosas es normal, es normal. No sois más que unos lacayos de la patronal. Eso es lo que sois, lacayos de la patronal. Métanse la subida por el puto culo.